Efectivamente vamos a tomar contacto ahora con la provincia de Salta para hablar con el señor gobernador de esa provincia del norte argentino, el doctor Juan Manuel Urtubey. Doctor Urtubey, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto de compartir estos minutos en nuestro noticiero. Doctor, usted está en Salta, pero tengo entendido que un rato nada más va a andar por nuestras termas de Río Hondo. Así es, exactamente. Ahora en pocos minutos salgo para termas, en donde tenemos una intensa agenda junto a mi amigo y colega gobernador de la provincia, porque en el marco de la reunión de Atacalar, digamos, de todo lo que es la agenda de integración con Chile y las provincias de la región, tenemos una intensa actividad allí, luego también vamos a participar juntos de la muestra, digamos, de Endeavor NOA. Y con la provincia de Santiago del Estero y la provincia de Salta, vamos a firmar un convenio para trabajar juntos en materia de promoción turística, en materia de trabajo en todo lo que significa nuestras riquezas culturales, arqueológicas y demás, porque creo que podemos potenciar muchísimo nuestra presencia, no sólo a nivel de la región, sino en todo el país y el mundo, ¿no? Bien, va a ser seguramente muy bienvenido, señor gobernador, a nuestra provincia. Bueno, pero nuestro graf dice análisis institucional y político del país. Lo primero que quisiera preguntarle es, o pedirle, una opinión suya respecto a lo que pasó ayer dentro de la Cámara de Diputados, fuera de la Cámara de Diputados, cuando se discutía el presupuesto del año que viene. Primero, es una pena que los argentinos tengamos que ser espectadores de actos de violencia como los que vivimos, en donde se pretendió impedir que uno de los poderes del Estado pueda funcionar. Realmente eso es algo que no sólo no es bueno, sino que es repudiable desde todo punto de vista. Ahora, aparte de ello, y me parece que la justicia debe determinar las responsabilidades y aquellos que son responsables deben pagar las responsabilidades. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que el problema de la crisis económica que vive la Argentina nos obliga a ser lo más responsables posible. Lamentablemente, el presupuesto que se ha aprobado es un presupuesto de restricción de gastos, es un presupuesto que no plantea crecimiento, plantea una Argentina estancada y con restricción de recursos. Lamentablemente digo porque en la medida en que no se generen acciones para que la Argentina pueda crecer, esto va a seguir así. Nuestro desafío como fuerzas de la oposición es darle las herramientas al gobierno para que la crisis no se agrave aún más. Pero claramente creemos que hay políticas que se deben corregir en la Argentina. Hablando de la oposición, no hace mucho tiempo, se ha informado a través de todos los medios y se ha publicado una foto que parecía o parece el comienzo de un nuevo espacio político. Pero cuando el peronismo se juntó para celebrar el 17 de octubre en Tucumán, estuvieron dos representantes de esa foto y faltaron dos, usted y el gobernador de Córdoba. ¿Esa foto quedó ya muy en el pasado o fueron circunstancias especiales que no les permitieron llegar? Nosotros tenemos una mirada respecto de la necesidad de confluir la mayor cantidad de espacios políticos de la Argentina, no sólo el peronismo, sino la mayor cantidad de espacios políticos, en una oferta común para darle una alternativa superadora a los argentinos el año que viene. El tema es que no alcanza con el peronismo, no podemos quedarnos solamente en ese espacio, sino que hay que ir a una construcción más amplia. Lo que sí acordamos es que las distintas miradas, los distintos espacios, vamos a competir en esas primarias de agosto. Entonces, lo que se conformó en esta organización que realmente estamos empezando a construir en la Argentina es el espacio en donde vamos a dirimir nuestras diferencias. Pero claramente hay sectores diferentes con autonomía, con mirada propia, que tenemos obviamente posiciones diferentes en algunos temas y que eso lo vamos a discutir electoralmente el año que viene. Ahora, usted habla de un espacio que no alcanza con el peronismo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se hace si ni siquiera se pueden juntar entre los peronistas? Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Primero, trabajar para lograr la mayor unidad posible. Y segundo, invitar para que sean parte, protagónicamente, otros sectores sociales y políticos de la Argentina. Porque yo quiero salir de la discusión de la grieta, que macrismo, que kirchnerismo. Yo quiero que plantemos una alternativa de futuro. Y el futuro nos tiene que unir a los argentinos. Porque si pretendemos que todo se resuelve en una especie de acuerdo político de dirigentes, la cosa no va a salir bien. Ahora, cuando usted habla de acuerdos de unidad, primero, para después proyectar, digo, ¿ese acuerdo, esa unidad incluye el kirchnerismo? Eso es muy difícil de lograr porque ellos expresan una alternativa política definida, claramente con una mirada, para mí por lo menos, distinta respecto de muchos temas. Y creo que no suma, digamos, hay sumas que no suman en la medida en que la gente advierte que claramente pensás distinto, actuás distinto. Entonces, eso, obviamente, impide que eso funcione. Pero yo creo que hoy la Argentina está demandando una alternativa superadora. No alcanza con el kirchnerismo, no alcanza con el macrismo. Hay que construir algo nuevo, algo más grande. Y en eso estamos trabajando. ¿Usted cree que hay tiempo para esa construcción, teniendo en cuenta lo poco que falta ya con un cronograma electoral establecido para el año que viene? Yo creo que sí, falta un año. En un año, en los tiempos que vive hoy el mundo, se ha acelerado tanto todas las discusiones y los procesos electorales que estamos viendo los procesos que se viven en el mundo. En 20 días, en un mes, en dos, en tres meses, cambia radicalmente la situación de un país. Falta un año, tenemos mucho tiempo para trabajar. ¿Usted tiene la vocación, usted quiere llegar a ser presidente de la Nación? Yo tengo la vocación de trabajar en la construcción de este espacio. Desde el lugar que corresponde, desde el lugar que, de acuerdo a la competitividad electoral, se dé. Porque creo que hay que construir algo más grande que la vocación personal. Estoy convencido de eso. Creo que estamos en un momento de la Argentina en un punto de inflexión. O realmente construimos algo ambicioso, de futuro, que quiera realmente, no solo unir a los argentinos, sino también generarles un futuro posible, pero no dentro de 20 años, ahora. Y eso creo que nos obliga a dejar candidaturas de lado. Después vendrá el año que viene la discusión, ¿no? Señor Gobernador, y en ese espacio del peronismo que ustedes quieren construir, ¿cómo se siente usted cuando muchos desde el peronismo dicen que usted está mucho más cerca del presidente Macri que del peronismo en sí mismo? Lo que pasa es que aquellos que somos peronistas, yo me crié en el peronismo de muy chico. Siempre el peronómetro es esa cosa de andar midiendo a ver quién es más peronista que otro. Me acostumbré en mi vida a vivir con eso. Yo creo que la Argentina lo que necesita es una mirada mucho más de futuro que de pasado. Y la Argentina necesita un peronismo y fuerzas políticas, repito, no solo el peronismo, que tengan una mirada puesta en el futuro, no tan anclada en el pasado. Porque si no te convertís en algo conservador, en algo que no le sirve a la gente, ¿no? Bien. Señor Gobernador, un placer haber conversado con usted. Lo vamos a esperar en Santiago del Estero. Sea usted una vez más bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, en pocas horas estaré, en realidad, no en Santiago, sino en Termas, pero bueno, visitando vuestra provincia con muchísima alegría. Gracias.